Los nuevos autobuses de la AME cuentan con un rack para trasladar tu bicicleta en la parte delantera. Al hacer la parada a la unidad, señala que subirás tu bicicleta. 1. Abrir. Jala el seguro que se encuentra en la parte inferior para abrir el rack y lleva hacia el lado izquierdo la palanca que asegurará tu bici para que no se caiga. 2. Subir. Revisa que los seguros para ambas ruedas estén abiertos y monta tu bicicleta. 3. Cerra. Cierra los seguros y comprueba que queden perfectamente ajustados. ¡Y listo! Ya puedes viajar con tu bicicleta. Recuerda que este beneficio no tiene ningún costo y las unidades tienen espacio para transportar hasta dos bicicletas. Cuando esté cerca tu bajada, no olvides indicar a la operadora que bajarás tu bicicleta. Así de fácil es usar los racks en las nuevas unidades. Tú también, ¡súbete al futuro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!